El INDEC Nos acompaña Carlos Achigar, ¿está bien dicho? Correcto. Gracias por estar acá, es delegado de ATE en el INDEC, de la Asociación de Trabajadores del Estado. O sea, el delegado de los trabajadores del INDEC o hay otro gremio que actúe ahí? Hay otro gremio. Hay otro gremio. ¿Cuántos años en INDEC? Hace 26 años. 26 años. ¿En qué año? ¿Alguna vez alguien mejor que Moreno? ¿Cómo? ¿Alguna vez alguien mejor que Moreno en 26 años? Bueno, formalmente Moreno no guarda relaciones con el INDEC, es lo que representa. Repite tanto Moreno como las autoridades del INDEC y el gobierno, así que sí, lo que estás preguntando es... Si hubo gestiones mejores que eso. Si hubo gestiones, digamos, bueno, como trabajador tengo que decir que muy pocas veces estuve satisfecho con la gestión y esto tiene que entenderse, desde luego. Ahora, muy pocas veces llegó a sorprenderme tanto una gestión por lo calamitoso, malo, terrible, pésimo en términos técnicos y violatorios de los derechos laborales como la actual. Si puedo agregar algún... Fue clarito. Fue un poco más. Fue claro. 303 millones de pesos le cuesta al Estado, nos cuesta hacer este censo y saber más o menos como somos, por lo menos recoger la información de campo. Acá ya empieza a decir que no el señor... Ah, ahora voy a explicar por qué. Gracias, director. ¿No es así? Estos son los datos que hay del INDEC. Bueno, no es del todo así una ampliación del presupuesto que lo llevó a mucho más del 60%. Hay un cálculo tradicional que la gente que está en la actividad maneja, que es que un censo en relación a, digamos, en proporción a las personas esperadas a ser contadas en general, se hace un cálculo informal, desde luego, de alrededor de 2 dólares por persona. Este censo va a ser el más caro de la historia, va a costar alrededor de 3 dólares con 75 por persona, cuesta más de 526 millones en realidad. Ah, no es así el presupuesto. No, ese era el presupuesto hasta hace muy poco. Se produjo una ampliación recientemente, suponemos que en virtud del hecho de que un censo es algo que se prepara a lo largo del tiempo, es una tarea extraordinariamente compleja y multitudinaria, que requiere equipos enormes, un trabajo interdisciplinario muy prolongado. Y todo esto, como no ocurrió de ningún modo, supongo que se espera que con esta ampliación presupuestaria hiper millonaria, que vamos a pagar todos, efectivamente, se subsane lo que no se hizo. A ver, el censo se falta. El censo, desde luego, es necesario. El censo es absolutamente necesario. ¿Qué es? Todos los que somos trabajadores del INDEC lo sabemos. No es que lo sabemos. Durante muchísimos años, durante muchísimos años hemos hecho el trabajo bien, para que la sociedad pueda distinguir entre lo que es la necesidad de tener información sobre la propia sociedad, para que se puedan diseñar políticas, se puedan evaluar propósitos cumplidos o incumplidos por las administraciones, para que se juzgue como ciudadano, para que se pueda reclamar, para que los trabajadores y los sectores populares, inclusive, tengan elementos para decir acá las necesidades básicas insatisfechas alcanzan tanto, acá la situación de vivienda es esta o aquella. Durante muchísimos años, la Argentina, que afortunadamente es un país con tradición estadística, habíamos trabajado generando confianza en la población. De allí que el secreto estadístico era algo con lo que cumplíamos religiosamente, y los trabajadores del INDEC, ni siquiera hoy, ni siquiera en este censo que estamos cuestionando tan severamente, nos sumamos a posiciones en el sentido de no atienda al censista o cosas por el estilo, porque creemos que hay cosas de las que no se vuelve. Efectivamente, quien ha boicoteado el censo es la actual intervención del INDEC, porque el deterioro de la imagen pública del INDEC, como consecuencia de los desaguisados de los últimos tres años y medio, empezando por el índice de precios al consumidor, pero atravesando todos los indicadores importantes del organismo. Para lo cual, llevaron adelante una política sistemática de desmantelamiento de equipos, expulsión de trabajadores, presencia de una patota sindical que en un día como hoy me cuesta comparar con los hechos recientes, porque la banda de criminales de Pedraza, y quiero decirlo claramente, pertenezco a la Asociación de Trabajadores del Estado y a la CTA, y vengo de la movilización por el esclarecimiento, y espero que la aparición pronta de los culpables del asesinato del muchacho del Partido Obrero, que estaba acompañando un reclamo legítimo, como se dijo acá, de los tercerizados ferroviarios. Bueno, esto, digamos, todo esto a nosotros nos ha llevado a tener que plantear que el censo no va a dar los resultados de calidad que todos esperamos y que se necesitan, no hay posibilidad de que esta intervención, con esta patota que a pesar de que no ha llegado de estos extremos, fue responsable de presiones intolerables para muchísimos compañeros y que ha hecho que más de 120 compañeros decidieran abandonar el organismo sencillamente por una cuestión de absoluta imposibilidad de seguir tolerando condiciones en las cuales se combinaban las presiones físicas, las presiones psicológicas y el retiro de trabajo, el hecho de que uno iba a su lugar de trabajo y no tenía trabajo asignado, o se encontraba con que inclusive, en mi caso, yo ya no tengo ni computadora. Por lo tanto, esa intervención que generó esas condiciones es la que hace este censo, ampulosamente llamado del Bicentenario y demagógicamente presentado como un censo inclusivo en el que cierto tipo de temáticas ganaría visibilidad, se le daría satisfacción a ciertos sectores de población, dando información sobre aquello que en realidad no va a dar, porque el censo ha sido extraordinariamente improvisado. Después del desmantelamiento de los equipos técnicos, un grupo reducidísimo, reducidísimo de personas se ha hecho cargo del censo, pero se ha hecho cargo, ni siquiera materialmente había condiciones para llevar adelante la multitud de tareas y de la complejidad existente, para llevar adelante lo que es en realidad el operativo estatal más grande fuera de una guerra. Y esto se ha improvisado, no se puede improvisar. De guerras improvisadas conocemos los argentinos. Sí, claro. Gracias por habernos acompañado. Vamos a ver cómo sale esto. Ojalá salga bien. Ojalá que tomemos conciencia de que la intervención y la patota tienen que retirarse del INDEC para que los argentinos podamos disponer de cualquier información adecuada y de calidad por parte del Sistema Estadístico Nacional. Gracias. Gracias. Enseguida venimos en Código Político.